¡Suscríbete al canal! La de gente que ha venido y se nota. Se han pasado los 15 días al lado de la difunta y ha venido más vino que todos los visitantes, sino los culos que se le ponen a tiro. Y ninguna dice nada. Así son en esta familia todas mujeres. El día que se cayó el ciruelo, menudo trompazo se dio. Se levantó y se puso a andar como si nada. Tuvimos que decirle que se había muerto porque no se había enterado. ¿Veis la obra entera mejor? Sí, 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 sí. Me la sé de memoria. Acto primero. Eso no será necesario. Bastará con que recite un fragmento, por favor. Me parecería que leyera la última parte. Magnífico. Eso es cuando quiera. Oh, escúcheme esa música. Ellos se van. Y uno ya ha partido para siempre. Y nos dejan solas para que recomecemos nuestras vidas por completo. Tenemos que vivir. Tenemos que vivir. Llegará el día en que todo el mundo sabrá para qué sirve todo esto. ¿Tenemos? Por favor. El sentido de tanto sufrimiento. Y ya no habrá misterio. Pero mientras tanto, tenemos que vivir. Tenemos que trabajar. Solamente trabajar. Oh, queridas hermanas. Cabeciera que con un poco más llegaríamos a saber para qué vivimos. Para qué sufrimos. Si tan solo lo supiéramos. Si tan solo lo supiéramos. Gracias, Señor. Esto era todo lo que yo deseaba. Así de usted, mi amable. Gracias, gracias. Y de alguien salir a buscarla antes de que regrese caminando Murcia. De alguien saluda. ¡Gracias! Y de alguien salir a buscarla antes de que regrese caminando Murcia. ¡Gracias! 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 Ayer hablé con Julieta, la nueva cuidadora interna de mis hijos. Le dije, tenemos que hacer cuentas. Siéntate, seguramente le hará falta el dinero. Pero es tan recatada que no lo pide. Veamos, habíamos quedado 30 euros por día. Bien, tenemos pendientes las dos últimas semanas. 14 días redondos. ¿Qué pasó? Llegó. ¿La cosa? Es muy amable por esto. Es sufrir, sufrir y sufrir, más que sufrir. Ya no podían más. Entonces llegué. Y conseguí que esas cosas se arreglaran de alguna manera. Porque no podían terminarse así. Y me puse a pensar. Y a soñar otra vez con aquel camino lleno de barro. Por el que transitaban coches. Muy señoras y muy señores míos. Mi mujer ha sido invitada a organizar una conferencia con fines benéficos sobre algún tema popular. y ella, a su vez, me ha ordenado que yo me haga cargo de la conferencia. La verdad es que a mí me tiene absolutamente sin cuidado. Pero, si hay que dar una conferencia, pues se da una conferencia. No tengo ningún conocimiento científico, pero a pesar de ello, llevo trabajando durante más de 40 años en temas de carácter científico, aún con perjuicio de mi salud, aún con perjuicio de mi salud, de forma incesante. También escribo artículos científicos, o por lo menos, que se acercan bastante a lo científico. Hace unos días, por ejemplo, escribí un artículo larguísimo sobre los insectos. Y a mis hijas les encantó. Cosa rarísima, porque a ellas no les gusta absolutamente nada de lo que yo hago. Pero, en este caso, les gustó. Sobre todo, el apartado dedicado a las chinches. Yo no sé, yo no sé si es porque ahora mismo hay una plaga en París, está de moda y amenaza con extenderse por toda Europa, con esto de la globalización. Pero la cosa es que sí que les gustó. Yo, una vez que hube leído el artículo, procedí a romperlo. Porque, como saben ustedes, con los insectos y sobre todo con las chinches, hay que utilizar el insecticida que tenemos más a mano. Bueno, el tema elegido por mi mujer para esta conferencia es el daño que hace el tabaco a la humanidad. Soy fumador y me pide que hable sobre el daño que hace el tabaco a la humanidad. Pero, ¿qué remedio me queda? ¿Qué remedio me queda? Si hay que hablar del tabaco, pues se habla del tabaco. Eso sí, les ruego, por favor, que presten la debida atención. Y si hay alguien en la sala que ha venido a ver una obra de teatro y resulta que les estoy dando el peñazo con una conferencia, pues ahora es el momento en que se pueden levantar de la butaca, dirigirse hacia aquella puerta que hay ahí al fondo, y no les va a decir absolutamente nada. ¡Gracias!